La noche de este sábado, se reportaron una serie de ataques armados, contra la policía estatal, en Altar Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos violentos se registraron a la altura del kilómetro 77, de la carretera que conecta con Pitiquito, por lo que se activó el código rojo, y se cerró la circulación de dicha vialidad, reportándose el robo de al menos tres patrullas de la policía estatal. Asimismo, una cámara de seguridad captó el momento, en el que un grupo delictivo tomó una estación de gasolina, poco antes de la medianoche. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública, informó que tras un operativo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, se logró la detención de tres personas, además del aseguramiento de armas y vehículos. Cabe destacar que en las redes sociales fue difundido un video, en donde se observan a los pistoleros, presumiendo las unidades que le despojaron a la policía estatal. Finalmente, se presume que las balaceras, fueron perpetradas por un convoy de al menos 30 vehículos, tripulados por civiles fuertemente armados, integrantes de los cazadores, brazo armado de la chapiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasadale!